108, Gustavo 70, de Jolín, con el 44, Matías Molina, con el 102, Luis Pérez, de América, con el 70, Claudio Virrete Lincoln. ¿Está que se está actualizando, te da? Con el 22, Santiago Viverti, de Rufino, Franco Valdés, de Germania, con el 137, con el 65, Sebastián Nieva, de Villegas, Molina Martín, con el 27, de la ciudad de Rufino, Agustín Deo, de Jolín, con el 17, Matías Ilarramendi. ¿Venés? ¿Qué chico que está? De General Villegas, Tomás Chirichetti, de la ciudad de Jolín, el auspiciado por Mr. Bull. Mariano Guzmán, de Jolín, Manuel Frontera, de Chacabuco, Franco Rodríguez, de Benautuerto, Tomás Ortega, de San Gregorio, y Andrés Álvarez, de la ciudad de Germania. Estos son los animadores de la final, de la tercera fecha, de la ciudad de Rufino, en 110 estándar. Ahí vienen los chicos, se van a empezar a encajonar. Los primeros seis de adelante son Gustavo Tejeldin, Matías Molina, Luis Pérez, Claudio Virrete, Santiago Viverti, y Franco Valdés, con el 137. Se van a acomodar los pibes, 110 estándar, categoría que me encanta relatar, 110 estándar, se acomodan los muchachos, hasta que no estén todos quietitos, no se larga. Vamos muchachos, todo listo, todo acomodado. Ahora sí, acomoda el comisario deportivo. Semáforo rojo, verde, 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 verde. Se va para afuera a morir, y lo pecha a Pérez. Se fue para afuera a morir, se le mueve la moto a lo pecha a Pérez, y salieron todos amontonazos. Ya tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un sobrepaso en el medio. Uno que se va quedando para afuera, otro que viene por adentro. ¡Ay! ¡Cómo cortó el puntero! ¡Cómo cortó el puntero! Este nuevo frenaje se agarró con la uña. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No va, va, va! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Nada, amigo! Sigue, 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 sigue cuando está puntero, Gustavo Pesernin, que se tiró del tercero primero como un animal. Sigue, Viveré, tercero, Chirichetti. ¡Sigue la moto! No pasó nada, se liberó la pista, no hubo golpe fuerte, por suerte. Fue el susto, nada más. Cuando pasa el puntero, Viveré, tercero, Viveré, tercero, Viveré. Y ahora sí, muchachos, qué linda categoría, el 110 estándar, uno, dos, tres, cuatro. Adelante cuando se corta Pesernin con la motorización de Percante. Va para adelante Gustavo, el de Julín. Sigue puntero cuando lo tiene cercito a otro juliense, Tomás, Chirichetti, en uno, dos. y está, hubo cambio, no hubo cambio en uno de cuatro cambios, sexto puesto, cambios, cuatro puestos se pasan por todos lados, mirate por un costado, te pasa uno mirate por otro lado, te pasa el otro no poder respirar en esta categoría cuando le empieza el Chicago diferencia el Chiliché, Chetelín cuando se van para adelante los muchachos agarra un poquito lo sucio, Gustavo pero igual firme con ese tramanón mirá, 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 mirá mirá la punta, mirá la punta, mirá la punta como lo busca en la curva uno cuando mete el récord de vuelta el Chetelín mirá como lo baja Chiliché el auspiciado por Mr. Bulfi se le va a chicar un poquitito prolijito, Gustavo no quiere largar el caucho se le mueve la moto y otra vez se le mueve la distanza para la que juega Chiliché a ver si le mueve la moto a ver si, Gustavo adelante segundo Chiliché que le empieza a meter media moto media moto, media moto, media moto media moto por afuera, por adentro por lo sucio, por lo limpio por donde puede se le mueve la moto lo llenó de tierra en la posada pero no le da a Chetelín los dos de Fulín pegando la punta cuando viene el tercero tres Álvarez de la ciudad de Germania va Álvarez, mi récord tengo Bumán, frontera Pérez, Leo Pérez, Gineva, Molina también lo reviene Patea, Molina frántica, Rameli tranquilo los muchachos tranquilo Gustavo allá no lo quieren ni mirar para atrás cuando se empieza a sacar la pista de poquito negocio negocio para Gustavo que se rinde que se torne adelante Tomás está tomando un descanso cuando pasan por la vuelta 7 gola Andrés Sándor para agarrar Podio cuarto Burret quinto Ortega si no tiene nada Ortega pero no se no tiene nada sigue Gustavo para cumplir nueva vuelta no le ha hecho diferencia todavía sigue manteniendo la misma diferencia con Timichetti Timichetti que está haciendo su negocio sabe que agarra Podio suma pero faltando un par de vueltas seguramente lo va a ir a buscar estamos en la meseta de la carrera cuando están cumpliendo con la vuelta 8 van en mucho de la vuelta 10 y se van a empezar a encontrar con los rezagados se van a empezar a encontrar con Franco Rodríguez mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá 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 ahí está ahí está ahí está ahí está y ahora sí y ahora sí cambia la conversación y ahora sí se empiezan a ir para adelante cuando cambia el segundo puente y de primero cuando Timichetti le metió la moto por los puntos ha gustado de ese link le dije que se empezaron a complicar le dije que se empezaron a complicar que estaba descartando Timichetti que está puntero el de Néstor un segundo viene de ese link nada que decir lo vivió lo esperó lo relajó y cuando tuvo un centímetro se metió Tobás y ahora le hizo casi cuatro votos cinco de diferencia a Gustavo cuando Martín forró con la Tomás le van a marcar la última vuelta tiene enloquecido Gustavo última vuelta para Timichetti última vuelta para Peselín última vuelta para Álvarez se la va a llevar si no pasa nada raro se le lleva Tomás se lo lleva el auspiciado por Mr. Raúl se va para Julín el uno del estándar cuando pasa Ortego pasa Guzmán frontera pero última curva recta y bandera señala el número festeja Tomás en el centro en el centro en el uno de uno Peselín tercero Andrés Álvarez cuarto Tomás Ortego y Urren Fronteri Mérez construcciones metalúrgicas Bayard distinguados galpones canaletas cinguería en general construcciones metalúrgicas Bayardi Carvalheira 1040 nos vamos a las carreras y nos llevamos algo de roticería la turca comidas caseras vianda Meunier e Hipólito y Digoyen motomecánica centro acompañando al automotoclub Rufino en Colón y Catamarca Herrajes Miguel todo en bisagras cerraduras picaportes e insumos de ferretería Herrajes Miguel Centenario 254 Origen vegetal Variedad en frutas y verduras de calidad te esperamos como siempre en Meunier 190 Cearoto alineación y balanceo escapes frenos y tren delantero Cearoto Cobo 682 Pollería Simón te esperamos como siempre en sus dos direcciones España 981 y Remedios de Escalada 76 ventas por mayor y menor se viene la final de 110 libre se viene la final de 110 libre una más de las finales de esta noche vamos a tener unos cuantos animadores esta noche muy linda la carrera la verdad carrerón hicieron Chirichetti y Tecerlín